en la Ciudad de México, porque se ha vivido una intensa tarde de granizada en la capital del país. En algunos puntos se reportan afectaciones viales debido a esta tormenta. Nuestro compañero Marco Antonio Sánchez, reportero de NMAS, se encuentra aquí muy cerca, en la colonia Condesa. Marc, muy buenas tardes, adelante. Gracias, Javier. Te saludo con gusto. Y efectivamente, según la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, hay algunos puntos donde se ha registrado intensa granizada, en algunas alcaldías como Coajimalpa, como parte de Miguel Hidalgo, e incluso también aquí en la colonia, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde en la colonia Condesa tuvimos la presencia de granizo. No muy intenso, no duró mucho esta granizada, pero fue suficiente para tirar una enorme cantidad de hojas de los árboles. Todavía podemos observar en el toldo, en el parabrisas de algunos vehículos, como nos ilustra Efraín Guzmán, pues la acumulación de granizo. Y esta situación se ha repetido en varias partes de la Ciudad de México y, por supuesto, de la zona conurbada. Así que hay que manejar con precaución. Esto, reiteramos, han sido granizadas y lloviznas, lluvias que han durado pocos minutos, pero en algunos puntos han sido lo suficientemente intensas para generar, pues, esto que podemos observar. Muchísimas hojas tiradas sobre la carpeta asfáldica. Todavía, pues, algo de acumulación de hielo en jardineras, en algunos vehículos. Y no está de más manejar con precaución. Ya dejó de llover aquí, por lo menos en gran parte del centro capitalino, pero continúa el pronóstico de este tipo de precipitaciones a lo largo de esta tarde-noche, de lo cual, por supuesto, Javier, vamos a estar más que pendientes. Por supuesto que sí, Marc, precaución al manejar y también quien vaya a salir a dar una vuelta ahí en la Condesa. Mucha precaución porque estas hojas y el pavimento mojado se vuelven resbaladizos. No vaya a tener un accidente. Seguimos pendientes, Marc. Gracias. Buenas tardes. Muy pendientes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.